En el programa, les dejamos saber a ustedes sobre esa sonrisa que Félix Verdejo mostró cuando estaba entrando al tribunal. Nuestro compañero Eliezer Ramos se dio la tarea de averiguar, como siempre, a qué se debe esa sonrisa de Félix Verdejo y les tiene la información a ustedes en un reportaje investigativo. Vamos a verlo. No, todavía está en Nendisigüeynabo. Una vez B.O.P. le haga la designación, pues se lo llevan a cumplir a la cárcel que le corresponde. ¿Y cuál es la cárcel asignada hasta el momento? ¿No tiene conocimiento? No, no, eso es un asunto interno que hace el Bureau of Prisons en Texas. Ayer salió una información, o durante el día de hoy salió una información, de que ustedes van a estar utilizando también, de igual forma, como parte del proceso de apelación que ahora comienza durante, prácticamente ya estamos a mitad, son unos 14 días que ustedes tienen para comenzar este proceso de apelación ante el circuito de Boston, que se va a estar utilizando lo sucedido con lo que fue la participación del licenciado de Prado, dentro del proceso. Eso puede ser uno de los elementos que se esté apelando junto a otros errores que nosotros entendemos que se cometieron. ¿Cuántos errores usted pudiera, si nos puede decir, se puede señalar, ustedes van a estar embosando en esta operación? O sea, pueden haber unos 10, pueden haber unos 15, o usted considera, porque fueron seis semanas de un proceso judicial. En este momento no sabemos, porque hay que sentarnos, hay que volver a leer las transcripciones de las vistas, de todo lo que ocurrió allí, y dependiendo de lo que uno encuentra, pues se busca el punto más fuerte para poder solicitarle a Boston que lo revise. ¿Dentro de lo que ustedes van a estar solicitando es la anulación de esta sentencia y la posibilidad de un nuevo juicio para el Pugil? Que le revoquen la convicción, y si no le revoquen la convicción, que por lo menos vuelva para un segundo juicio. Para un segundo juicio. ¿Cuántas oportunidades pudiera tener dentro de todo este proceso? Cuando digo oportunidades, es, ¿un ser humano puede enfrentar dos procesos judiciales simplemente en el sistema federal? Sí, y tres, y cuatro, y cinco, y mientras no se llegue a un veredicto final y firme, sigue el proceso. Su cliente fue objeto de una risa igual cuando llegó al tribunal, y fue objeto de muchísima crítica. ¿Usted pudiera aclararnos lo sucedido? Eso fue un... Félix llega junto a todos los demás confinados en una guagua a las siete de la mañana. Cuando se está bajando del vehículo, hacen unos comentarios y Félix se ríe. No tiene absolutamente nada que ver con el proceso. Al contrario, Félix respetó todo el proceso que se llevó a cabo en su contra y a todo lo que pasó en sala. Y es tergiversar la verdad. Decir que esa sonrisa que salió en toda la prensa el viernes tiene que ver algo con una mofa de parte del sistema al proceso o a la víctima. Simplemente fue un asunto aislado entre los que estaban llegando al tribunal. Ahí ustedes vieron la reacción sobre lo que el abogado de Félix Verdejo nos quiere transmitir a todos nosotros sobre esa sonrisa imborrable. Ahora sus abogados están en el proceso de apelación y nosotros continuaremos trayéndoles información. ¡Gracias!